Precisamente nos encontramos en la sesión de Jogodurce, donde prácticamente ahora mismo la familia de esta vivienda pues ha quedado sin hogar, ya que todo está destruido hasta el momento. Lamentable lo que nosotros estamos viendo en este preciso momento. Caballero, ¿su nombre? Santiago Mota, Pache. Santiago Mota. Santiago, ¿qué ha acontecido aquí en Jogodurce? Bueno, esta es una cosa que yo no puedo decir nada, porque imagínense. Sí. No vi de nada, ni vivo lejos del lugar. Sí, pero lo que usted entiende, porque veo que hay una casa que se quemó. Bueno, se quemó esa casa y cosas que conterna que dan pena. Que da pena. Porque tiene un niño dentro. Ok. Sí, todo lo que tiene. Bueno, Santiago conversó con nosotros en la mañana de hoy diciendo que da pena la situación que ha acontecido en el día de hoy. Nosotros queremos decirle que nosotros llegamos a los lugares precisos para que ustedes se mantengan informados. Lamentable, aquí tenemos al maestrado Denny que va a conversar con nosotros en pocos minutos, viendo que está haciendo su trabajo. Bueno, en la mañana de hoy nosotros queremos decirle que nosotros llegamos a los lugares precisos para que ustedes se mantengan informados. Hasta el momento nos encontramos en Jogo Dulce. Aquí tenemos también a Orlando Sánchez, también, en este momento viendo el trabajo realizado que estamos haciendo para que los amigos televidentes se mantengan informados de todo lo que acontece. Es lamentable el hecho que ha acontecido aquí con Ternoso. Los entrados pues nos van a ampliar más las informaciones del lugar. Sin embargo, lo que vemos es una casa quemada hasta el momento. Caballero, buenas tardes. Su nombre, ¿cómo se siente? Carlos. Carlos, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Viendo los momentos difíciles que estamos viviendo los dueños de este hogar acá? Sí, yo no estaba aquí, no llegué ahora. ¿Porque lo que usted ha escuchado aquí en este sector? No, no, no he escuchado de que estaba durmiendo el niño y que ellos no dejaron candela prendida ni nada. Sí. ¿Ellos no dejaron candela prendida ni nada? Dicen ellos aquí. No, no. ¿Entonces algo dejaron ellos prendida? Algo fue dolor. Sí. ¿Pero? ¿Cuál sería el mensaje a esa persona así en el momento difícil? Bueno, que tengan cuidado, dejar niños dentro de casa y salir y dejarlo solo. Sí. Eso es algo lamentable. Lamentable. ¿Se perdió una vida? Sí, allí está. Ok. ¿Una niña o un niño? Un niño, dicen ellos. Un niño, dicen ellos. Ok. Sí. ¿Ustedes por aquí, te oyeron? Sí. Ok. Bueno, qué lamentable. Nosotros queremos decirles que llegamos a los lugares precisos para que ustedes se mantengan informados. En el lugar que nos encontramos nosotros en este momento, en la sesión de Jobo Dulce, donde nosotros podemos ver la realidad de lo que es cuando uno pierde todo. Sin embargo, aquí se perdió una vida. Nosotros ya en pocos minutos vamos a ampliar más las informaciones, ya que el magistrado está aquí haciendo su trabajo de lugar. Bueno, lamentable, nosotros llegamos a los lugares precisos. Aquí está Wander Martínez, el titán de la noticia, Natanael Rodríguez, entre otros comunicadores que estamos aquí. Hasta el momento nosotros queremos decirles que las personas que viven o pasan por estos momentos difíciles, donde vemos que ellos dicen que no dejaron fuego, pero sin embargo, o no dejaron nada encendido, y sin embargo, pues hay una casa ya encendida que no quedó absolutamente nada. Nada ha quedado aquí. Nosotros hoy, en el día de hoy, no les cambia a través de estos medios de comunicación. Si es posible, vamos a conversar con el magistrado Denny Guerrero para que nos amplíe más esta información, ya que vemos el formulario de trabajo que sigue llevando hasta el momento. Vamos allá inmediatamente para que Denny nos amplíe más esta información. Carlos, permiso, por favor. Magistrado, buenas tardes a estos medios de comunicación. Es un honor estar del lado de ustedes porque vemos la forma y lo que lleva en Higüey trabajando. Saludos, saludos, buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días, buenos días. Ustedes han podido ver, ha habido un incendio y una persona ha perdido la vida aquí, menor de edad. Un niño de tres años, hasta ahora la información que tenemos. Y como ustedes están observando, las investigaciones están iniciando en este momento. ¿Ha podido tener contacto con los familiares? Sí, los familiares están por aquí y estamos haciendo algunas preguntas, algunas investigaciones. Y más tarde, pues, tendremos ya algo más concreto. Magistrado, tenemos entendido que aquí no hay luz, no hay energía eléctrica, sin embargo... Es lo que le digo, no nos podemos adelantar. Vamos a terminar la investigación, el levantamiento que estamos haciendo y más tarde le dejamos saber. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Bien. Bueno, esas son las palabras del magistrado Denny Guerrero, quien conversó con nosotros en la mañana de hoy. Nosotros, con derecho a hablar, a preguntar a los moradores, a las autoridades, para que la población, el país, el mundo, se mantenga informado a través de estos medios de comunicación. Ahí están los moradores, que hasta el momento vamos a conversar con ellos. Caballero, ¿su nombre? José Luis. José Luis. ¿Qué usted vio que pasó aquí? No, un fuego normal, no hay más nada. Ok. ¿Qué hora ha acontecido tu fuego? No, yo no sé, yo vine casi ahora mismo. ¿Usted vino casi ahora mismo? Casi ahora mismo. ¿Usted conoce los dueños? Pero, ¿qué? ¿Hay luz aquí? No, aquí no hay luz, según oigo la luz en otra ciudad. Ok. Vamos, ¿su nombre, caballero? André Minho. ¿Qué usted vio? De familia, de esta persona. Bueno, yo, nosotros salimos del mismo sitio. Por ahora mismo nosotros somos familia, porque esa casa es mía. Vivimos juntos. ¿Con vecinos? Sí, yo no había mudado todavía, pero nosotros somos vecinos. ¿Usted pudo ver algo? No, porque yo, tú sabes, yo hace un trabajo de clavo, picando caña. Ok. Después estaba picando caña, había un compañero que se pasó, que me dijo, mira, se quemó la casa con todo el niño adentro. Allí mismo yo adentro, yo cogí, cogí, cogí para acá. ¿Aquí no hay luz? No, todavía no había entrado la luz, todavía. ¿Una vela o una lámpara encendida? Bueno, ese no sé decirte, porque yo supuestamente yo no estaba ahí. ¿Y cuando te preguntamos que no hay luz? No, aquí no hay luz por ahí. Aquí no hay luz. ¿Una explosión, algo que explotó, por lo menos? No, no sé. No, no, André Milfó. Bueno, André Milfó conversó con nosotros en este preciso momento. Hasta el momento, los moradores de este sector están aquí también para ampliar y ver todo lo que está aconteciendo en este preciso momento. Nosotros queremos decirles que llegamos a los lugares precisos para que ustedes se mantengan informados a través de estos medios de comunicación. Nosotros decimos y hablamos lo que vemos. No decimos ni hablamos lo que no vemos, sino lo que vemos. Somos objetivos a través de estos medios de comunicación. Ustedes, los amigos televidentes, pues manténganse ahí porque en breve hay más información. Ahí está Wander Martínez. Yo soy el titán José Los Rodríguez para todos estos medios de comunicación. Lamentable lo que ha acontecido acá en este lugar. Nosotros queremos decirles sin preámbulo las informaciones para que ustedes puedan ver a través de estos medios todo lo que acontece. Lamentable lo que acaba de suceder acá en este lugar. Nosotros queremos decirles a los amigos televidentes que es importante, importante destacar lo que está sucediendo, importante destacar lo que está aconteciendo y a sabiendas de que vemos que los familiares de este lugar han pasado momentos difíciles. Ojalá, ojalá que pues la persona cuando salen de la casa, pues que tengan medidas de prevención y que no aconteca como ha acontecido que en el día de hoy, según información, un niño ha perdido la vida. No sabemos hasta el momento. Queremos escuchar la voz de los padres o de la persona que vivía aquí, pero sí sabemos que estamos aquí en este preciso momento. Ahí está solamente el colpito del niño y sin embargo, pues ya lo van a llevar a su lugar. Es lamentable. Nosotros vamos a los lugares y ustedes se mantendrán informados. Bander Martínez, yo soy el titán José Los Rodríguez. No le cambie con más noticias en breve.